Javier Hernández y su novia conocieron mediante una divertida dinámica el sexo de su primer bebé, el cual deseamos que a la larga sea otro goleador de la selección mexicana. Vaya error que cometió este arquero en un juego de las divisiones inferiores de España. Por suerte, supo enmendar su hierro para que su equipo obtuviera la victoria. Otro arquero que dio de qué hablar fue David Ospina, al desmayarse en pleno partido tras recibir un golpe en la cabeza. Por fortuna, el arquero del Nápoles está fuera de peligro. Y si alguna vez alguien te dijo que la práctica hace el maestro, no lo ignores. Para prueba, esta depurada manera de patear una botella de agua.